Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre SAP Service Cloud o cómo realizar la gestión íntegra del servicio postventa desde SAP Cloud for Customer. Soy Arrate Sánchez, responsable del área Customer Experience de Oreca IT, línea en la que trabajamos estas soluciones de SAP para gestionar todo el ciclo de vida de los clientes de una empresa. Este es un poco el índice que vamos a seguir hoy. Por una parte haremos una breve introducción sobre quiénes somos en Oreca IT. Luego hablaremos sobre qué hacemos en el área de Customer Experience que ofrecemos tanto como servicio como producto y luego ya nos centraremos más en qué es SAP Service Cloud. Veremos un poco las características principales y las herramientas que nos ofrece. Veremos teóricamente un ciclo básico de lo que es el procesamiento de incidencias. Luego veremos otras funcionalidades que nos ofrece la herramienta para poder ser más eficientes a la hora de gestionar el servicio postventa. Luego veremos en una demo muy cortita cómo realizar la apertura y la gestión de un ticket y cómo se ve esto en directamente en la herramienta. Bueno pues como decía antes de nada y para aquellos que no nos conozcáis quiénes somos en Oreca IT. Bueno pues Oreca IT es una consultora especializada en tecnología SAP que ya lleva 12 años de trayectoria. Si bien en un inicio sólo teníamos oficinas en Vitoria-Gasteiz, en Álava, ahora ya contamos con oficinas tanto en Navarra como en Vizcaya y además desde el año 2018 estamos reconocidos como el partner de SAP. ¿Qué nos caracteriza como consultora? Pues bueno, tres ideas ¿no? Por un lado, que somos lo que decía especialista en tecnología SAP. Tenemos una plantilla totalmente especializada en esta tecnología pues que trabaja tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Por otro lado también somos cercanos ¿no? Nos gusta consolidar la relación con nuestros clientes a largo plazo, acompañarles en todo el proceso de implantación y evolución de sus de sus sistemas de gestión SAP. Y bueno, por último y gracias a una filosofía corporativa que hemos construido en Oreca IT, el Corporate Balance, pues nos gusta decir que somos distintos ¿no? Que gracias a esta filosofía propia basada en el cliente, en el conocimiento de nuestra plantilla y en nuestra profesionalidad, pues bueno, que somos una consultora diferente. Aquí podéis ver un poco el organigrama de cómo nos organizamos en el equipo. Como veis es un organigrama circular en el que hay áreas más funcionales como el área de finanzas, de recursos humanos o de logística. Y luego por otra parte tenemos equipos de trabajo más enfocados a trabajo más técnico como el de Analytics, el de User Experience e integración, la administración de sistemas y luego por último tenemos un equipo de trabajo directamente enfocado a acompañar en los procesos de digitalización a las pymes basado en el ERP para pymes de SAP, SAP Business One. ¿En qué grandes cajones podemos clasificar nuestros servicios? Pues bueno, aquí tenéis un poco, un poco estos grandes títulos ¿no? Que podemos ofrecer aún así, os animo a visitar nuestra página web www.orecaite.com y nuestro blog donde podréis encontrar muchísimas más información ¿no? Pero bueno, pues en general realizamos implantaciones, mantenimientos, evolutivos, formaciones, bueno, también conversiones funcionables a S4HANA y lo que veis ahí. Además, tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de contaros que en Orecaite desarrollamos nuestros propios productos que amplían las funcionalidades del estándar de SAP. Son desarrollos 100% ideados y realizados en Orecaite y que bueno, como veis, pues amplían funcionalidades que el estándar no ofrece en diferentes ámbitos. También contamos con un programa a servicio que se llama VIA S4HANA que pues está pensado para acompañar a las empresas en su implantación o conversión a S4HANA. Aquí también podéis ver los recognize expertise que tiene Oreca actualmente, además de las certificaciones de los consultores. Y un poco lo que fue el 2020 en en números para que os hagáis una ligera idea de lo que es Orecaite, pues en 2020 tuvimos más de 147 proyectos SAP, tenemos 20 mantenimientos activos, contamos con más de 60 sistemas SAP en nuestro propio CPD y un dato que nos enorgullece de poder decirlo que es que hemos invertido más de 16.000 horas anuales en la formación de nuestra plantilla. Aquí también podéis ver algunas referencias que nos avalan como consultora SAP y que bueno, si queréis podéis dar al pause o después cuando volváis a ver este vídeo, pues verlas con más detenimiento y también están en nuestro sitio web. Pasando ya directamente al área de trabajo de Customer Experience, donde se enfocaría SAP Service Cloud, queremos hablaros un poquito de qué hacemos en este área. Seguramente si habéis estado en alguno de nuestros webinars anteriores sobre SAP Sales Cloud, ya os hayamos contado un poco esto, pero bueno, para aquellas personas que no conozcáis esta nueva línea de negocio de Orecaite, pues en realidad trabajamos por la optimización del ciclo de vida y la gestión de la experiencia del cliente. ¿Qué realizamos dentro de este área? Pues parametrizaciones sobre el estándar, obviamente, adaptación y optimización de estas herramientas para que mejoren los procesos de negocio de nuestros clientes. Realizamos personalizaciones y adaptaciones de la interfaz dentro del propio estándar, pero también realizamos desarrollos a medida fuera de lo que es la suite C4HANA mediante SAP SDK o SAP Cloud Application Studio. También trabajamos integraciones con otras soluciones de SAP y la gestión y preparación de upgrades y de entornos. Al final, aunque son soluciones cloud y los sistemas los gestione y los prepare el propio proveedor, siempre hay acciones que hay que tener en cuenta, rutinas que hay que seguir a la hora de poder realizar los upgrades que hace SAP y bueno, pues eso también es un servicio que hacemos desde aquí y también pues bueno, contamos con consultores certificados en el área de Sales y próximamente en el área de Service. Para aquellas personas que no conozcáis la suite C4HANA, es una suite de soluciones, cinco soluciones que ofrece SAP para toda la gestión de la experiencia del cliente. Aquí podéis verlas y seguramente lo que decía, si habéis estado en algún webinar anterior sobre Sales Cloud ya os lo hayamos contado, pero bueno, estaríamos hablando de cinco soluciones cloud interconectadas entre sí que ayudan a gestionar todo el tema de nuestra experiencia de... que tienen nuestros clientes con nosotros, ¿no? La experiencia del cliente. El core de C4HANA sería la interfaz de Cloud for Customer que puede contar con dos soluciones. Una sería SAP Sales Cloud, de lo que hemos hablado en Oreca ya varias veces, que sería el core, ¿no? del propio CRM, o sea, lo que sería un CRM puro con muchísima funcionalidad, con muchísimas herramientas integradas que nos permite realizar toda la gestión de contactos, de leads, actividades, oportunidades, pipelines, ofertas de venta, analítica, etc. Y a esta solución se le podría añadir SAP Service Cloud, de lo que vamos a hablar hoy, que sería toda la parte de gestionar el servicio post-venta del cliente. Aprovechar toda esa información que tenemos en el CRM de los datos de contacto, de los productos vendidos a ese cliente y poder explotarlo para realizarle esa gestión del servicio post-venta. No quedarnos solo en la conversión del contacto en el lead y olvidarnos una vez de que le hemos realizado la venta, ¿no? Podemos añadir esa parte del servicio post-venta para la gestión de incidencias y de ticketing. Además, hay otras tres soluciones que serían SAP Customer Data Cloud para gestionar el perfilado, la segmentación, los grupos objetivos de la audiencia, pero también la gestión de permisos de comunicación para la adecuación a la normativa europea RGPD. Tendríamos también SAP Commerce Cloud o AppScale Commerce para el desarrollo de una tienda online donde activar las ventas online dentro de este entorno y SAP Marketing Cloud, que sería una herramienta que nos ayuda a diseñar, poner en marcha y gestionar todo tipo de campañas de marketing digital, como sean emails masivos, chats, SMS, campañas de llamadas telefónicas, etc. Además, como decíamos, toda esta información se puede compartir muy rápidamente y de manera muy sencilla entre las diferentes soluciones de forma que podamos ver en el CRM, las campañas de marketing a las que hemos enviado un contacto o las ventas que ha realizado a través de nuestro e-commerce o los datos de permiso que nos ha dado desde SAP Customer Data Cloud, por ejemplo. Dentro de lo que sería SAP Cloud for Customer, imaginémonos si Forjana con una especie de muñeca Matrioska, en la que están esas cinco soluciones que hemos hablado y dentro habría otra subsolución, esta que sería Cloud for Customer, donde tenemos Sales Cloud y Service Cloud. Dentro de Sales Cloud os dejo aquí un pantallazo donde se puede ver de una forma muy breve las funcionalidades que nos ofrece, lo que os decía, el core de un CRM y que os invito a revisar los webinars, vídeos y artículos que hemos realizado sobre esta solución ya en nuestras plataformas oficiales. Por otro lado tendríamos SAP Service Cloud también, donde aquí de un vistazo os dejo lo que veremos y lo que vamos a ampliar más adelante. Y luego también querría presentaros un producto propio que hemos lanzado dentro de esta línea, que sería la aplicación Pick to Sales para el escaneo de contactos mediante tarjetas de contactos y perfiles de LinkedIn. Es decir, una aplicación que permite crear directamente contactos en Sales Cloud realizando una foto, una tarjeta de contacto o un perfil de LinkedIn, de forma que no tengamos que almacenar tarjetas físicas que podamos perder, que tengamos que entrar en contacto con tarjetas que han pasado por otras manos y que los últimos meses hemos evitado tocar. Además y sobre todo nos evitamos también tener que picar a mano los datos sensibles como el teléfono o el correo y ser susceptibles de llevarnos algún error al registro. Ahora ya centrándonos directamente en SAP Service Cloud, ese subapartado de Cloud for Customer dentro de C4HANA, vamos a ver primero las funcionalidades principales que tiene Service Cloud, luego las transversales con Sales Cloud, al fin y al cabo es la misma interfaz en la que activamos diferentes funcionalidades y luego ya teóricamente lo que veremos en la demo. Evidentemente, como todo sistema de gestión de servicio post-venta, pues nos permite la creación, el procesamiento y el cierre de tickets o incidencias que nos abran los clientes a los que les hemos vendido un producto o un servicio con el que luego tengan algún tipo de problema, incidencia, duda, etc. El usuario target de esta solución sería aquellos técnicos o aquellas personas en la empresa que se dediquen a dar soporte técnico y post-venta de nuestra empresa. ¿Cómo podemos abrir tickets? Pues bueno, quizás es una de las funcionalidades más interesantes de Service y es que nos permite abrir incidencias ya sea de manera manual, como lo vamos a ver en la demo, como mediante un envío de correo electrónico a Outlook, incluso desde una integración con un call center, de forma que cuando nos llamen a cierto teléfono ya directamente se nos abra en Service una interfaz para gestionar la llamada telefónica y poder abrir un ticket, también desde SMS y sobre todo otra de las opciones que nos viene con el estándar de Service es la posibilidad de vincular nuestros perfiles de Twitter, de Facebook, de YouTube, para que mediante los mensajes directos que nos envía nuestra audiencia pues se puedan abrir y gestionar tickets como un servicio post-venta que para el usuario es a través de la red social, pero para nosotros sería a través de Service. También nos permite la integración con diferentes chatbots que podemos tener disponibles en nuestra página web de forma que cuando un usuario quiere abrirnos una incidencia, un ticket, un problema, una duda que tenga, lo puede hacer a través del chatbots de la página web, pero nosotros lo gestionamos desde Service. Esto va muy ligado a la integración con Commerce Cloud, la solución que os contaba para desarrollar nuestro propio e-commerce y pues bueno, porque al final no dejaría de ser ese un sitio web de nuestra empresa, ¿no? Y luego también pues nos permite hacer una asignación óptima de recursos de nuestro servicio post-venta, pues de técnicos, etcétera. Nos permite también diseñar una aprobación de procesos. Imaginemos que en función de ciertos criterios, los técnicos necesitan que alguna acción o algún coste extra o alguna oferta que se haya derivado de ese ticket pues sea aprobada por un nivel superior o por una persona de otro departamento. Pues también podemos definirlos desde Service Cloud. Podemos realizar también escalación de tickets. Normalmente cuando en una empresa ya existe una estructura de servicio post-venta importante, suele tener los técnicos escalados en función de diferentes niveles de dificultad técnica de forma que los tickets entran siempre por la base de ese soporte técnico y en función de la complejidad de la incidencia pues va escalándose a técnicos de mayor nivel. También nos permite hacer un registro de tiempos porque imaginemos que debemos de facturar al cliente por el tiempo que hemos estado trabajando en su incidencia o el tiempo que le hayamos dado soporte. Pues también lo podemos hacer directamente dentro de Service. Y además también podemos gestionar si un técnico se nos va de vacaciones o si está de baja pues quién le suple, quién es su sustituto en el caso de que eso ocurra para que los tickets no queden ahí en el olvido. También podemos gestionar bases instaladas y productos registrados. Es decir, si nosotros vendemos productos o servicios con cierto serial pues podemos ubicarlas en diferentes zonas geográficas, por así decir, para que en el caso de que nos habrá un ticket asociado a ese producto pues el técnico ya sepa a dónde tiene que ir, cuál es el histórico de esa base instalada o de ese producto registrado. Como toda solución de gestión de un servicio post-venta, también podemos hacer una gestión de ANS, es decir, aquellos tiempos de resolución y de respuesta que hemos acordado con nuestros clientes en contratos, en garantías, etcétera, por las que nos comprometemos a dar respuesta o resolución en cierto tiempo. Esto también lo podemos hacer a través de Service. Y luego, pues también, claro, podemos ver, el técnico puede ver cuál es el estado de la garantía y del contrato activo en cada momento cuando se abre un ticket para cierto cliente. También podemos hacer un programador de recursos, pues para poder ver los recursos de servicio de campo, es decir, los técnicos que tenemos que se desplazan directamente a esas ubicaciones de producto pues para poder ver quién está libre en cada momento, quién no tiene disponibilidad para desplazarse en este momento. También podemos hacer una gestión de capacidades. Podemos planificar la capacitación que vamos a necesitar para cuántos técnicos vamos a necesitar en los próximos días para atender todas esas incidencias o soportes que nos han abierto. Podemos también gestionar listas de productos. Podemos, como no, igual que en Service, configurar diferentes reglas de flujo de trabajo que nos permitan automatizar ciertos procesos de nuestro negocio en función de diferentes condiciones. Y también podemos crear planes de mantenimiento automático de forma que si, por ejemplo, tenemos tareas rutinarias que se realizan sobre productos o servicios que tenemos en el cliente, pues ya directamente nos los crea la herramienta y no nos tenemos que acordar nosotros de crearnos. Todas las funcionales de las que vamos a hablar en esta imagen son transversales a SAP Sales Cloud y seguramente si habéis estado en alguno de nuestros webinars anteriores ya os las hemos comentado, pero para aquellos que no, que tengáis claro que esto que vamos a comentar ahora sería común tanto para la parte de CRM como para la parte de Sales. Podemos tener un repositorio de documentos de ayuda para enviar directamente al cliente pues esos enlaces, esos PDFs para que se gestione el mismo la incidencia y luego ya antes de pasar a un nivel técnico superior en el caso de que no pudiera solventarlo. Podemos realizar reports y dashboards, paneles para cada técnico, para cada rol, para cada usuario de forma que cada persona que hace uso de Service Cloud o de Sales Cloud vea la información relevante para él. Además, esta solución cuenta con programación de Machine Learning pues para que vaya aprendiendo día a día sobre lo que ocurre en la solución y nos permita realizar los procesos de una forma más óptima. Como ya hemos dicho, se integra y se conecta con diferentes redes sociales, nos permite, por ejemplo, realizar encuestas a cliente, puede ser del servicio postventa pero también podría ser de los servicios o productos vendidos. Nos permite utilizar una herramienta que ya se llama PID que veremos en la demo para realizar un seguimiento de las actualizaciones de un objeto o de diferentes notas que se pueden ir dejando a los usuarios para hacer esa comunicación mucho más eficiente. Tenemos también un sistema de biblioteca que funcionaría a modo de repositorio documental en el que podemos tanto adjuntar archivos como adjuntar enlaces de web, de OneDrive o de nuestro sistema de repositorio documental habitual y también, pues como no, tenemos una vista de calendario, de tareas, de llamadas, de citas, etc. que nos permite realizar esa gestión del día a día. Una de las cosas más interesantes que tiene Cloud for Customer, tanto Sales Cloud como Service Cloud y que aprovecho para comentar ahora, es la integración con diferentes herramientas de Microsoft, con diferentes programas de Microsoft. Una de las más interesantes es la integración con Microsoft Outlook que descargándolo directamente desde cada usuario, desde la interfaz y realizando cuatro pasos muy sencillos, podemos conectar nuestra solución de Cloud for Customer con nuestro programa de Microsoft Outlook de forma que los emails que enviamos, las tareas que tenemos en nuestro calendario de Outlook, las llamadas, los contactos, se nos sincronicen para no tener que llevar esos datos de manera de duplicar todos esos datos en dos plataformas. Sabemos que es muy habitual que el día a día de nuestro trabajo, lo que tenemos a través de nuestro programa de correo electrónico, pues ya sea el calendario de las tareas a realizar, la lista de contactos, cuando vamos a mandar un email, la solemos tener ahí, la comunicación mediante correo electrónico es constante. Entonces, pues para poder transportar toda esa información que tenemos en nuestro correo electrónico a Cloud for Customer, pues existe este add-on que nos permite, pues eso, poder además seleccionar la información de Outlook que queremos para llevar a C4 y no llevarla toda, llevar una gestión óptima pues de estos datos y que no esté en dos plataformas diferentes. ¿Qué vamos a ver en la demo de una forma muy sencilla? Ya os adelanto que hoy no vamos a ver nada demasiado técnico, vamos a ver la base de Service Cloud, que sería la apertura, la gestión y el cierre de un ticket, solo para aquellas personas que quizás no conozcáis Service Cloud y que no sepáis que SAP ofrece esta solución para poder llevar el servicio post-venta de una empresa. Entonces, por una parte, podríamos realizar aperturas de tickets, como ya hemos dicho manualmente, mediante email, mediante redes sociales, mediante un programa de call center y también mediante un portal. SAP Service Cloud nos ofrece la posibilidad de crear un portal con SAP Cloud Portal para que nuestros clientes se logueen en un portal ajeno y puedan abrir sus propios tickets, gestionarlos, interactuar con el técnico mediante ese portal y de forma que esto se refleja en nuestro SAP Service Cloud. Luego, podemos realizar una asignación manual del ticket o a través de reglas de enrutamiento, es decir, nosotros en la demo veremos una asignación manual, es decir, un ticket que está sin asignar, lo puede coger cualquier técnico y asignárselo a sí mismo, pero también podríamos utilizar las reglas de enrutamiento para que en función del cliente en el que venga, el territorio del que se haya creado, el producto sobre el que es la incidencia, pues directamente ya se enrute y se asigne o a cierto equipo o a cierto técnico. Luego, pues vendría toda la parte del procesamiento, con los cambios de estado y el ciclo de vida del propio ticket, podríamos hacer el control de los ANS, de esos tiempos de respuesta y resolución con los que nos hemos comprometido a dar respuesta a nuestros clientes, vamos a ver también cómo funcionan las interacciones, las actividades que podemos crear alrededor del objeto de ticket, las notificaciones, etcétera, etcétera. Y luego ya el cierre. Una de las cosas también que quería comentar es que veis ahí que se pueden crear resúmenes PDF de un ticket, esto funciona exactamente igual que cuando mostramos el resumen de oferta de una oferta de venta en Sales Cloud, es decir, Cloud for Customer nos genera directamente un PDF que se puede anexar a un flujo de emails automáticos que se envían al cliente de forma que, aparte del email, le aparezca un PDF con toda la información relacionada del ticket y lo pueda guardar y documentar por sí mismo. Otras funcionalidades que creo que son muy importantes a la hora de poder trabajar con service y que vienen dentro del estándar, pues sería la vista de flujo de documentos que funciona al igual que vimos con la parte de Sales, pues donde podemos ver todos los objetos relacionados con un ticket en este caso y poder navegar a través de ellos, pues ya sean llamadas telefónicas, documentos anexos, etcétera, tickets, subtickets que se pueden crear a través de una incidencia, etcétera, y navegar a través de la vista de flujo de documentos, la vista general de tickets que es totalmente personalizable y que veremos en la parte cortita de demo. Luego también podemos hacer una gestión de contratos, podemos realizar directamente la creación de contratos de servicio para poder crear tickets relacionados con ese contrato, será así como lo veamos en la demo y también esto lo podemos hacer directamente desde service. Dentro de esta parte de contratos, también me gustaría comentar que SAP Cloud for Customers se integra con, tiene objetos que se integran de forma estándar con SAP SD, de forma que pedidos tanto de la parte del CRM, de ofertas nuevas como de necesidades que pueda tener nuestro cliente, nacidas desde un ticket o desde una incidencia, pues también se puede realizar el pedido, las órdenes y demás desde Cloud for Customers para que luego baje a S4HANA y se sigan tramitando desde allí. También tenemos, y lo que esto también lo hemos comentado en otros webinars y vídeos sobre Cloud for Customers, nos ofrece una aplicación móvil totalmente gratuita para iOS, Android y Windows Phone, que podemos descargar para poder trabajar con nuestro Cloud for Customers desde dispositivos móviles. La aplicación nos permite poder trabajar offline y luego realiza una sincronización, pero si no tenemos la aplicación móvil o no la queremos descargar, también podemos acceder directamente a la herramienta desde el navegador, desde dispositivos móviles y la vista se adapta totalmente, parece la aplicación, de forma que sobre todo para el servicio postventa es muy importante porque seguramente un técnico que se desplaza a una ubicación a arreglar una máquina, por ejemplo, o alguno de los productos para los que damos soporte, pues pueda realizar la gestión del ticket de la incidencia desde un iPad, desde una tablet, desde un móvil, porque seguramente no llevará un portátil con él. Y luego, una parte adicional sería que no nos tenemos que limitar solo a las soluciones que nos ofrece el estándar de C4, que son muchas, que también podemos desarrollar nuevas soluciones vía SDK, vía SAP Cloud Application Studio, pues eso, para poder añadir aquella funcionalidad extra que las configuraciones del propio scoping de la herramienta no nos permiten. Esto también lo vamos a ver en la demo de una forma muy sencilla. Así que, sin más, vamos a la demo. Bien, aquí ya tendríais que estar viendo lo que es nuestra solución de Cloud for Customer, en este caso la parte de Service. Como veis, es una herramienta que se personaliza bastante a la imagen corporativa de la empresa, de forma que tenga más la identidad de la empresa usuaria de esta solución. La vista inicial de SAP Service Cloud o SAP Sales Cloud da lo mismo, es totalmente personalizable a través de sistemas de roles y directamente a los usuarios, de forma que, por una vía o por otra, siempre es más recomendable hacerlo a través de roles, pero también se podría hacer a nivel usuario. Cada persona que acceda a nuestro SAP Service Cloud, pues tenga la información relevante. Seguramente, un jefe de equipo de técnicos no quiera ver la misma información que el propio técnico, querrá ver información más en global de su equipo, pues tendría aquí KPIs y tiles e informes relacionados más con ese conjunto global de la información, mientras que un técnico, seguramente, para ser mucho más eficiente, tendría un tile de qué tickets tengo asignados, qué tickets están sin asignar que podría coger y cuál es la vista rápida, como se ve aquí, del estado de los tickets en los que estoy trabajando. ¿Cómo podemos abrir un ticket? Pues lo podemos hacer directamente desde la vista rápida ticket, pero nosotros esta vez, por darle un poco una vuelta, lo vamos a hacer a través de la gestión de contratos. El contrato, seguramente, no lo crearía el propio técnico, lo crearía, pues, quizás el comercial que ha vendido el producto o un gestor de servicio postventa superior al técnico de servicio, crearía un contrato, se lo asignaría o lo pondría a disposición de cada técnico y, por ejemplo, supongamos que nos ha entrado una incidencia que sabemos que iría al contrato 664, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería la información de un contrato, como veis, todos los objetos se parecen entre sí para hacerlo mucho más simple. Al fin y al cabo, si ya conocéis Sales Cloud, la curva de aprendizaje de Service Cloud es muy sencilla porque la interfaz es muy similar y si ya tenemos usuarios familiarizados con Sales Cloud, la adopción de Service Cloud no debería ser un problema. La parte de contratos la veremos otro día en otro webinar o en otros blogs, pero, bueno, simplemente para que veáis, iríamos aquí a la parte de tickets y aquí podríamos ver todos los tickets que se han creado para este contrato. Así tendríamos de un vistazo, pues, todos los tickets que nos ha dado este contrato. Iríamos aquí a un nuevo ticket, como veis es bien sencillo, y nos aparecería un cuadro de diálogo, ¿no?, para crear un ticket. Aquí nosotros hemos puesto solo lo básico para la creación de un ticket, pero podríamos personalizarlo con tanto campos que ya vienen dentro de Service Cloud, como campos hechos a medida, como campos traídos desde Cloud Application Studio. Por tanto, pues, bueno, esta es una interfaz bien sencilla para el webinar de hoy, pero podríamos adaptarlo a cualquier tipo de empresa. Por tanto, bueno, pues, pondríamos aquí webinar, por ejemplo, el asunto. El tipo de ticket, podemos crear todos los tipos de tickets que necesitemos, como veis también, los nuestros propios tickets de tipo Z. Pero, bueno, pues aquí, por ejemplo, nosotros vamos a crear un evolutivo, le vamos a asignar una prioridad. En nuestro caso, por ejemplo, la gestión de los ANS que hemos montado para este webinar, se hace a través del número de contrato y de la prioridad. Entonces, a través de la función administrador servicio y social que tendría asignado un usuario superior de un técnico, pues, definiría que para este contrato y para esta prioridad de incidencia se le asignaría este tiempo de resolución y este tiempo de respuesta. ¿Vale? Aquí podríamos realizar directamente la asignación del agente o dejarlo en blanco de forma que se crearía un ticket sin asignación y cualquier agente, o bueno, en función de reglas, de restricciones, podría coger sobre sí. Nosotros esta vez lo vamos a directamente a asignar para nosotros, ¿vale? Y vamos a ir a un equipo de técnico que también asignamos nosotros. Esto no tendría por qué hacerse así. Quiero decir, se pueden crear rutas para que no haya que hacer esto manualmente, que directamente en función del cliente, del territorio, del producto, etcétera, ya se asigne a un técnico, a un equipo de técnicos o directamente a un agente, etcétera. Aquí pondríamos, pues, el problema de la descripción de la incidencia. Y guardaríamos y abriríamos el ticket. Tan sencillo como esto sería crear un nuevo ticket. ¿Vale? Abrimos directamente aquí y, bueno, pues, podemos ver que podríamos reasignarlo. Si quisiéramos, nosotros nos vamos a quedar con el mismo que teníamos. Nos lo reasignamos, pero podríamos, ahora que ya lo hemos creado, derivarlo, ¿no? A otra persona desde aquí. Podríamos asignarlos a otro ticket principal. En el caso de que esto fuera un subticket, podemos ver información del cliente. Podemos añadir diferentes anexos. Que imagínate que nos ha mandado un documento anexo para darnos más información sobre lo que le pasa. Pues lo podemos anexar desde aquí. Y, bueno, pues, desde aquí simplemente sería grabar las modificaciones. Por ejemplo, podemos cambiarle el estado. Podemos definirle, por ejemplo, un bloqueo del cliente. De forma que se nos recalculen los periodos del ANS. Y que nos diga, pues, cuál es nuestra fecha límite para dar respuesta o para dar resolución de este ticket. También cuánto tiempo ha estado en nuestro tejado como técnico. Y cuánto tiempo va a estar con el cliente. Por ejemplo, si ahora vuelvo otra vez y le pongo bloqueo, bueno, o cualquier otro tipo de estado que sea dentro del esquema de estados del ticket, pues ya podemos ver el tiempo que ha estado con el cliente y el tiempo que ha estado con el consultor. Dentro de la pestaña de FID, esto también es común con Sales Cloud, podemos ver todas las actualizaciones que ha habido sobre este objeto a modo de red social, ¿no? Como un panel de, como un tablón de red social. Si queremos dejar una notificación nueva o dejarle un aviso sobre este ticket a otra persona, podríamos abrir directamente el panel de actualización y mediante la arroba, como en cualquier otra red social, pues mencionamos a alguien, le dejamos un aviso y la próxima vez que esa persona se loguee a través del sistema de notificaciones, le saldrá que tiene una notificación asociada a este objeto y quedándole directamente entra aquí. Dentro de la opción Interacciones, podemos generar nuevas respuestas y comunicaciones con nuestro cliente. Por ejemplo, podemos crear un nuevo correo electrónico directamente desde aquí a través de unos canales predefinidos, podemos crear notificaciones de SMS al cliente, podemos dejarle lo que decíamos, esa interacción a través del portal. También podríamos, si queremos, crear un nuevo correo desde Outlook, de forma que se abre nuestra pantalla de Outlook, se envía un correo como se haría de forma normal y aparecería aquí. Y luego la respuesta, al ponerse como remitente con copia una dirección estándar que nos ofrece Service Cloud, la persona respondería a esa dirección y nos aparecerían aquí las interacciones que hemos tenido también a través de Outlook. Dentro de las actividades, por ejemplo, podemos crear diferentes tareas o llamadas telefónicas asociadas a este ticket. Por ejemplo, tan sencillo como venir aquí a una llamada telefónica, ya se nos alimenta directamente la información que nos trae del ticket y pondríamos, pues, llamada asociada al ticket. Y grabamos. Habría que alimentar mucho más esta llamada, pero bueno, solo un ejemplo. Y aquí, por ejemplo, ya podemos ver que existe una llamada telefónica relacionada con este ticket, con toda la información que en ese ticket hayamos tenido. Además, si venimos a la parte de interacciones, también se nos añadirá esta llamada telefónica aquí dentro, ¿no? Si la actualizamos. Eso es. Y aquí ya tenemos esa llamada telefónica que también es parte de una interacción. Dentro de los anexos podemos añadir diferentes, como decíamos, ficheros locales o enlaces web para tener un repositorio documental asociado a este ticket y dentro de las partes implicadas podemos ver todas las personas o equipos relacionadas con este ticket. Por ejemplo, podríamos añadir un colaborador de este ticket de forma que otro usuario pueda entrar como colaborador de esta incidencia y que le salga en el feed, en el tile de tickets en los que tiene participación. Aquí elegiríamos la o las personas que queremos que colaboren en este ticket y se añadirían aquí como parte implicada. Podemos relacionarlo con diferentes tickets y si es una incidencia que viene de otra o tiene relación con otro. Y lo que decíamos del flujo de documentos, pues aquí ya hemos visto que hemos creado un ticket y a su vez una llamada telefónica relacionada. Podría haber anexos, podría haber tareas, podría haber diferentes correos electrónicos y todo el flujo lo podemos hacer a través de, podemos navegar por el flujo de documentos a través de esta pestaña. Y luego, uno de los desarrollos a medida muy simple que hemos querido crear para este webinar era, en nuestro caso, una pestaña de aceptación. Esta pestaña la hemos creado íntegramente desde SAP Cloud Application Studio y la hemos integrado en C4, de forma que, por ejemplo, nosotros para nuestro servicio post-venta pues nos es importante, imprescindible, poder hacer un registro de una estimación de horas a trabajar, qué día nos lo solicita el cliente terminar y si nos acepta o no esa estimación que le hemos hecho. Entonces, pues esta información se adjuntaría al ticket, pero es una cosa totalmente hecha a medida, de forma que hemos añadido información que el sistema no nos permite añadir aquí, esta pestaña no existía y lo hemos añadido a través de SAP Cloud Application Studio. Por tanto, pues esto sería una gestión habitual de un ticket simple, aquí luego lo dejaríamos pendiente de cierre, por ejemplo, de forma que el cliente ya después, si nos da el ok, y lo cerramos, una vez que un ticket se ha cerrado ya, no podemos volver a abrirlo. Otras funcionalidades interesantes, pues bueno, a través de la pestaña análisis podemos adjudicar a este usuario paneles, informes o incluso historias embebidas desde SAP Analytics Cloud, si tenemos la integración realizada, para que pueda ver su parte de reporting. Esto ya lo explicamos en webinars sobre SAP Sales Cloud o en noreca.it.com barra blog, tenemos una entrada llamada reporting analítico, donde podéis ver exactamente cómo funciona esto, pero bueno, no deja de ser poner a disposición del usuario diferentes gráficos, paneles e informes que puede autoconsumir, que puede exportarse a Excel, que puede enviarse por Outlook para darle al usuario ese poder de analítica que da C4C. Y bueno, también podríamos ver a través de correos electrónicos no asociados, emails que se envían, imagínate que Service nos ofrece esa dirección de correo estándar que os comentaba antes, que podemos ofrecer a nuestros clientes de forma que cada vez que escriban ahí, aparezca aquí el email y cuando aparece ese email, ya se podría convertir a un nuevo ticket o añadir a un ticket existente. Sería una manera de recoger todos estos correos electrónicos y asociarlos a un ticket en el caso de que no tengamos el add-on que os comentaba de integración con Outlook o que no utilicemos Microsoft Outlook como programa de correo. Por tanto, bueno, esto era un poco lo básico que queríamos enseñaros hoy sobre Service Cloud. Como veis, la parte de demos es bien sencilla, solo es ver un flujo de ticket y como hemos podido abrir un caso bien simple de ticket. Ah, quizás sí que me gustaría enseñaros la vista de resumen de tickets que al igual que se hace con las ofertas de venta, por eso digo que si estamos familiarizados con Sales Cloud esto será sencillo. También es importante ver las queries, las consultas que podemos generar para cada usuario y de una forma rápida por ver el estado de los tickets que tenemos, así como del cumplimiento o no de los ANS. Por ejemplo, pues aquí directamente la herramienta ya nos está diciendo que tenemos la fecha de resolución pasada para ciertos tickets en función de su ANS. La gestión de ANS, la gestión de contratos, la gestión de enrutamientos, lo veremos en webinars futuros. Hoy solamente buscábamos que vierais un poco la funcionalidad más estándar de Service Cloud. Os dejo ahí mi contacto, cualquier duda, cualquier pregunta. Si tenéis alguna consulta sobre cómo podría adaptarse Service Cloud para vuestro servicio postventa, pues no dudéis en ponerlos en contacto con nosotros y muchas gracias por haber asistido.